Una delegación de ciudadanos de Barranca Bermeja se traslada a la ciudad de Bucaramanga en respaldo a las protestas que en la capital de Santander adelantan trabajadores de la factoría Fertilizantes Colombianos S.A. desde hace varias semanas. Uno de los trabajadores habló sobre la importancia que tiene para ellos y para la ciudad este tipo de movilización. Increíble el poder de convocatoria que hubo para esta situación. Aproximadamente 200 personas, sin contar la persona que van adelante en sus carros particulares. Los familiares, totalmente todos y sus familiares y los familiares y la comunidad de Barranca Bermeja con las organizaciones sindicales y sociales se están desplazando con nosotros en el acompañamiento junto con el Consejo en Pleno. En varios buses que desde tempranas horas se ubicaron en la sede nacional de la Unión Sindical Oreda Uso más de 200 personas se movilizaron a la capital del departamento. Esperamos sensibilizar sobre todo al señor gobernador, a la clase política de Santander que en Barranca Bermeja hay un problema de tipo social, hay un problema de tipo laboral. Una empresa que es la segunda generadora de empleo de Barranca Bermeja está paralizada y hay 250 familias pasando por una crisis humanitaria por la falta de salarios. Una vez en la capital santandereana se organiza una marcha que a esta hora transita desde la Puerta del Sol hasta la sede de la Gobernación de Santander.